A principios de este año, iniciamos esta lucha. ¡No se tocan! ¡No se tocan! ¡No se tocan! Por una causa que nos llamó a todos a actuar. Lo que parecía que debía estar protegido, hoy no lo está. La ambición de unos pocos quiere acabar con el área protegida más grande del país. Esta lucha continúa. Estamos más fuertes. ¡No se tocan! ¡No se tocan! Cerro León, no se tocan. 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 Somos un grupo de activistas y trabajamos para la protección de nuestros parques nacionales. Somos los defensores del Chaco. Cerro León, no se tocan. Cerro León, es patrimonio de la humanidad. Depende de vos protegerlo. El Parque Nacional Defensores del Chaco es el área protegida más extensa del país. Es tuyo, es nuestro. ¡Protejamos!